Los mexicanos le echan limón a toque, así que esta ya me enamoré, como es que es la mamal, la ma, la ma, es de cachete, es de cachete, es de cachete, tiene colores Cuando yo les digo que ustedes son muy glotones, yo no se los digo, ni por una falta de respeto, ni porque sea mentira ¿Qué hubo mijos? Oigan, mostrarles aquí cómo se vive el ambiente, son literalmente casi las 12 de la noche, pero aquí en la Ciudad de México hay movimiento como si fueran las 7 Y acá la señora me está contando que trabajan toda la noche hasta las 6 de la mañana, aquí es donde normalmente vienen los que se fueron a tomar sus traguitos, salieron de farra Y bueno, pues miren, miren ustedes las diferentes opciones Mi momento ha llegado ¿Ese acá cafecito de qué? Pastor Pastor Ah, ahorita voy a ir a mirar, ¿cómo es que le llama? El tronco, ¿no? El tronco ¿Y ese que está allá? Tronco, cipadero, longaniza y tripa Tripa, lo que ustedes le llaman tripa, nosotros en Colombia le llamamos pinchuyo Ah, estas son las tortillitas de los tacos Sí Ah, muchas gracias Ah, es que siempre las he visto normalmente más grandes, es la primera vez que las veo así pequeñas las tortillas Entonces me causa curiosidad, me parece interesante Ay, muchas gracias, ¿sí ven ustedes? Sí ven aquí como es la gente amable, siempre le damos el cajito Vamos a probar, ¿este es de pastor? De pastor De pastor, vamos a echarle ese respectivo limoncito Y la salsa, ¿no? ¿La salsa pica o no pica? ¿Será que sí? Ay, siempre dicen que no pica y sí pica Por eso digo yo, ¿será que sí pica o no pica? Vamos a ponerle igual Un poquito, ¿verdad? Porque dicen que si no se le echa salsa, entonces no está cojo Me parece curioso el tamaño de la tortillita Es como una tortilla más durita, como la tostada, diría yo Muy rico Muy jugosito, ¿eh? Oh my God, esto va a ser épico, papus Está rico, mire ¿En dónde están ubicados ustedes, acá? Metro Ecatepec Hasta las seis de la mañana, ¿todos los días? ¿Todos los días? ¿Y entonces la que ya duermen? Muy rico, muy rico ¿Esa qué está haciendo? ¿Es una torta? Torta modeliana ¿Torta modeliana? Es de pizza con sudadero Tripa con sudadero, wow, eso se ve potente Con pan, con queso Sustos que dan gusto Ay, este es el trompo Hola, ¿cómo estás? Solo estoy aquí mirando Cómo es que hacen el trompo Le ponen cebolla ¿Qué más tiene ahí? No lo había visto así de cerca Por eso me causa curiosidad Ahora sí que tú nada más es La cebolla y la adobo Cebolla, adobo Pero es la primera vez que yo lo veo con cebolla ¿Siempre tiene cebolla? Tú eres el que le da el castón Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Qué rico, qué rico ¿Que trabajan hasta muy tarde? No ¿Que trabajan toda la noche? Sí ¿Y a qué horas duermen o qué? Ya toca ¿Trabajas aquí todas las noches? Sí O sea, es un negocio familiar Ahora sí que pasa todo Soy su familia Ah, qué bueno O sea, que dedicarte al tema de los tacos Ya está anti hace mucho tiempo Ya tenemos casi 18 años 18 años O sea, ni tú tienes 18 años Ni tú tienes 18 años El quesito que veo allá también, ¿no? El queso oaxaqueño Ya lo aprendí a identificar Pues todo se ve muy rico Ahora sí voy a ir a probarlos allá adentro Gracias Vamos a empezar con esta exploración Este que está aquí es el de chunchullo O el de tripa Este que está por aquí es el de sudadero Y este que está por aquí es el de cachete Les debo confesar Ah, bueno, aquí están los de pastora El de cachete Se ve Diferente En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Qué pasa? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve como Interesante Interesante Sería la palabra Voy a probar Primero va a echarle salgita Voy a echarle de tripa Muy rico La salgita Y vamos a darle Puta, qué rico, ¿eh? Se le siente la grasita Si recuerdo El sabor de chunchullo Continuemos con este Es sudadero No es sudadero Como yo antes decía Sino sudadero ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Que es bistec Vean este Este, este estoy segura Bueno, no sé si no me gusta Bueno, vamos Bueno, vamos El de cachete El de cachete El de cachete Tiene colores Tiene blanco Tiene como un fil ¿No te parece eso excitante? Ay Dios mío Está bien suavecita Está suavecita Dios santo Vamos a hacerle, vamos a hacerle acachete Estamos agarrando el acachete Pero saben que me gusta que le aprovechan todo Ya si mataron a la vaquita, aprovechenle hasta los dos Acapaladar, me dijeron que había de paladar Y yo, eh, dejemos el acachete Así que vamos a probar ¿Por qué? ¿No hay camarada? Ay, qué susto me diste Pensé que eso iba a ser rico Diferente Está rico Es como súper suavecito Como un acachito, de verdad Voy a probar estas aguas de limón y chía Ahí habían un montón de opciones Que yo nunca había visto Pero vamos a ver si no es dulce Obvio que es dulce Vamos a darle a los de pastón Estos sí los conozco Así que bueno, creo Vamos a ver si me saben igual A los otros o no Miren esto Con su respectiva salsita Que parece más como un guacamole Le veo la cebollita El cinadito como me gusta Y el cilantro Me gusta que las cebollas están cocinadas Eso me gusta Con estos taquitos Son tres mordicitos Y listo Estos son El tamaño Este es el tamaño tradicional De acá Eso me prende De los de pastón Como de los todos Porque todos tienen las tortillas chiquitas ¿Verdad? ¿No te parece eso curioso? O sea, de la ciudad de México O de todos lados ¿De todos lados? Bueno, no pregunte y coma Diga Pensar correcto es lo que hago Están dando el himno nacional Mexicano No sé por qué ¿Ponen el himno nacional a las 12? No sabía Yo no sabía que ponen el himno nacional a las 12 Y aquí ahora más a las 6 En Colombia es a las 6 Bueno, de todos los que probé Los que más me gustaron Fueron los del pastor Se vio Se vio Les siguen los de suadero Los de tripas Sí les siento un poco la grasita Para ser honesta Y los de cachetes Son muy suaves Entonces es una textura diferente Pero me gusta que uno puede venir a cualquier hora Eso es muy chévere Yo amaría poder ir a cualquier hora a comer Allá, olvídate Bueno, pueden haber lugares especiales Pero no es tan sencillo Entonces ahí ya lo saben Cómo se vive el ambiente Aquí en la ciudad de México Hasta la hora que quieran El niño Hola El niño Señora ¿Quién es? ¿Por qué graba? ¿Qué hace? Todos los días aprendo algo nuevo Me están contando Que esta se llama Moreliana Es como una torta Un sándwich Le diríamos en Colombia Y se llama Moreliana Porque es la combinación de tripa Y de suadero Y que los tacos capechanos Yo pensaba que significaba combinación de cualquier cosa Pero no Es específicamente de al pastor No, suadero O suadero Con localiza O sea, dependiendo la combinación que se vaya dando Tienen un nombre diferente Así que esto Esto se ve muy bueno Y le dan a uno también Aparte Los nopalitos Y la cebolla Y un pedazo de papa ¿Por qué? Pero bueno Ustedes le echan limoncina Porque Los mexicanos Le echan limón A todos ¿Ok? Entonces ustedes le echan el limón Le ponen un apal Con cebolla Así Me imagino que salsa ¿Verdad? No O sea Cuando yo les digo que ustedes son muy glotones Yo no se los digo Ni por una falta de respeto Ni porque sea mentira O sea Que si esto Santa madre Ahorita vemos ¿Qué pedo? Que se está falta de respeto Con la cara Y tiene chesu Y tiene chesu Creo que el chesu Es el que me enamora Miren chesu Miren esto Por Dios Muérate de la envidia Ahora sí Miren, miren 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 Esta muy rica O sea En Colombia Ustedes no se enamoran con cualquiera que tenga queso Así que esta Ya me enamoré ¿Cómo es que es la mamal La mamá? Miren 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 TACOS A cualquier hora de la noche Me parece súper bien De verdad que como siempre la gente es muy amable y sobre todo con un sazón rico, rico de taquero Como la vieron Recuerden que si les está gustando este video y me quieren apoyar pueden dejar de ser like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales Ya estoy con Aleja López, sin más y nos vemos en un próximo video de Tragadera ¡Hagale pues! Chao